Sin parar en las curvas No puedes olvidar Que el camino es así Y recto, fijo Sin obstáculos Adentro de ti Encontrarás a cero Sangre y muerte Cierta rigidez El ser se fuma el dolor Y este muy fácil, frágil, libre Te quiere dominar ¿Quién sabe qué? ¿A dónde llegaré? A través de cumplidos sueños de alguien Tu dolor Llegará a tu dolor Otra vez el recuerdo Es tiempo de que veas Que el camino es así Miles de muertes Sus tentaculos Te dicen Te dicen a ti Encontrarás a cero Sangre y muerte Cierta rigidez El ser se fuma el dolor Y este muy fácil, frágil, libre Te quiere dominar ¿Quién sabe qué? ¿A dónde llegaré? A través de cumplidos sueños de alguien Tu dolor Llegará a tu dolor Siempre ¿Verdad? ¿A dónde llegaré? Y este en los� millones Llegará a tu dolor ¡Sí! 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 Toma el dolor, que estés muy fácil, frágil, libre, te quiere dominar, ¿quién sabe qué? ¿A dónde llegaré? A través de los gritos, sueños de alguien, tu dolor, llegaré a tu dolor. Llegaré, llegaré a tu dolor, llegaré, llegaré a tu dolor. Llegaré, llegaré a tu dolor. Llegaré, llegaré a tus horas y sé lo que no puedo detener ahí, donde se duele el vento por el destino. La niebla esconde, la niebla engaña tu vacío La niebla viste, la niebla marca tu destino